saludos a todos mis amigos sean todos bienvenidos nuevamente a este canal en el vídeo del día de hoy les traigo noticias de portales de cómo intentan reanimar cómo intentan despertar nuevamente la nostalgia por el juego de las obras 2 y señores ese juego que ha sido con tan controvertido y bueno hay que aceptar también las cosas como son yo hablando aquí otra vez de las obras 2 pues también se remueve todo este asuntillo la diferencia señores es que los portales que deberían de ser objetivos vamos a ver cómo son de subjetivos señores y nosotros que deberíamos de ser súper subjetivos pues sencillamente al menos les traigo más pruebas de la manipulación que siempre ha habido detrás de este juego y cuáles son las intenciones mis amigos antes de leerles el siguiente artículo recuerden clic en el botón de suscripción que no cuesta absolutamente nada suscríbanse suscríbanse que es gratis y recuerden compartir también en sus redes sociales en facebook twitter whatsapp instagram en blogs en donde sea para que la gente no se deje engañar y si por lo menos por lo menos dicen no es que me gusta el juego pues hombre que vea cuál es la intención que hay real de las producciones o de lo que nos quieren presentar no más sky a mí me gustó pero no lo hace un buen juego hay que reconocer todo como es y señores naughty dog está realmente encartado con este juego ya casi no se está vendiendo montón de evoluciones y tiendas que sencillamente no se está moviendo este producto y están intentando de alguna forma pues sencillamente volver a despertar la pasión en los jugadores para que jueguen o que compren nuevamente esto por una completa chorrada señores vamos entonces a entrar en el artículo por el lado de allá les voy a dejar unos enlaces hablando acerca de esto de las obras 2 y comprueba señores compruebas vamos entonces a entrar en el artículo y dice así terminar de las obras 2 desbloquea créditos finales y un huevito de pascua señores vamos a ver que lo que nos van a presentar aquí los jugadores dedicados a de las obras 2 han descubierto un nuevo que un nuevo huevo de pascua en los créditos finales espera a cualquiera que complete el juego en la nueva dificultad grounded el modo se agregó al juego recientemente en una actualización gratuita para los jugadores aumenta significativamente la dificultad del juego hace que los enemigos sean más inteligentes limita los materiales coleccionables e incluso elimina el hood del juego o sea las partes donde está el mapa la sangre las armas todas esas cositas la actualización también agregó un modo de muerte permanente donde la muerte en el juego ve todo el progreso borrado si te mueres te jodes así es sencillo señores vamos a ver cómo es la cosa aquí la objetividad que tienen muchos portales que deberían de ser objetivos son sumamente subjetivos si o no dice aquí el juego de las obras 2 es uno de los juegos más divisivos de los últimos tiempos muchos críticos incluidos el propio screen rant adoran el título y elogian su combate inmersivo y su historia desgarradora esos señores ya te vuelve una persona parcial para hablar acerca de un juego estás tomando una postura no estás siendo imparcial o sea te gustó eso entonces ya por eso es maravilloso el juego no es placentero para los jugadores los mismos críticos lo han dicho creo que los mismos screen rant también lo han dicho la jugabilidad es muy buena la música es muy buena los gráficos son muy buenos el sonido es muy bueno pero la narrativa la narrativa es pura manipulación y hay que ver eso como es esa misma historia causó mucho odio y rabia de otros jugadores que estaban disgustados con ciertos ritmos de la historia y decisiones tomadas por personajes con los que no estaban de acuerdo el debate provocó provocado por este juego es realmente intenso pero a pesar de algunos bombardeos de revisión bastante severos es una exclusiva más vendida de todos los tiempos en playstation 4 señores yo quiero yo quiero que se queden aquí con lo de decisiones tomadas con los personajes estos señores la gente estaba molesta y enseguida se los voy a mostrar nuevamente con pruebas de por qué la gente estaba molesta y la manipulación que hay detrás de este juego pero vamos a continuar con esta actualización a pesar de la controversia que un rodea el título tiene muchos fanáticos si no fue así entonces es poco probable que alguien haya ya haya jugado el juego en la dificultad grounded y que haya encontrado un huevo de pascua esperándolos en los créditos pero eso es justo lo que descubrió un usuario de twitter que vetus a saber si o sea si no hay una intención ahí detrás porque ya todo el mundo o sea está pasando o había pasado este juego después de jugar el juego hasta el final en el modo dificultad tremendamente elevado o sea tiene el jugador que luchar contra la historia nuevamente la narrativa de este juego contra la dificultad mucho más impresionante para poder ver una chorrada al final que es lo que están intentando mover la nostalgia el fan descubrió que el personaje de Joel interpreta la canción Future Days de Pearl Jam hasta el final a medida que avanza los créditos esta es una devolución de la llamada una escena emocional al principio del juego cuando Joel le regala a Ellie una guitarra y canta solo el comienzo de la canción antes de detenerse yo pregunto señores objetivamente objetivamente hablando cuántos de ustedes están dispuestos a rejugar el juego volver a pasar por ese martirio pues no sé o sea de lo de Joel de la narrativa de cómo forzan al jugador a jugar con 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 Abby ahora tener que jugarlo una dificultad mucho más difícil pues mucho más dura donde si uno demuere probablemente también se o sea se le borra la partida si hay que activar esa opción o si ya viene por defecto para ver solamente en los créditos como Joel canta una canción al final y que ni siquiera lo muestran ahí solamente la voz de del Joel ahí tocando la guitarrita eso justifica el artículo eso justifica el parche eso justifica rejugar este este juego pues no sé lo pregunto objetivamente al encontrar esta noticia otro usuario de twitter señaló que el juego en cualquier dificultad permanente resultará que Joel cante throw the valley sobre los créditos dado lo recientemente que se agregaron grounded y permadeath de las ovas 2 y lo tremendamente difícil que hace en el juego es bastante impresionante la rapidez con los jugadores entusiastas pudieron encontrar estos secretos realmente es un testimonio de la cantidad de fanáticos que tiene este juego y que seguramente los tienen yo no voy a decir que no si a ti te gusta el juego perfecto solamente que no hay que desconocer la realidad no hay que ser fanboy a mí me gustó no más sky pero eso no lo hace un buen juego ni antes ni ahora pero a mí me gusta el no más sky quienes me acompañan de las transmisiones más antiguas lo saben vamos a terminar los huevos de pascuas como este son siempre una forma admirable y encantadora para que los desarrolladores retribuyan a los fanáticos que los aman y apoyan o sencillamente es una forma de aumentar las ventas yo podría verlo así lo siento mucho pero yo soy muy desconfiado yo lo que si yo lo veo así querer aumentar las ventas nuevamente que la gente se vuelva a conectar a los servidores que la gente se vuelva a conectar al juego para después nautido decir mire tuvimos un pico de jugadores en el sistema de playstation 4 o somos los mejores es eso señores recuerden que cada vez que ustedes se conectan a través de cualquier plataforma esos datos son enviados y son analizados y por eso salen las estadísticas yo lo veo así lo que quieren hacer los de nautido porque realmente están encartados con todas las web los juegos que no se han vendido en las tiendas hasta rebajas hay de esos juegos ya de este juego ya y eso no se vende porque la gente quiere disfrutar videojuegos ahora señores vamos a pasar a la parte que estábamos esperando la manipulación de nautido y porque la gente estaba tan inconforme con la el desarrollo de este juego con las decisiones tomadas por el personaje las decisiones que tomaron en nautido para con este juego porque es una manipulación nautido y de las obras 2 es un panfleto publicitario de la corrección política para eso utilizaron el juego y se lo recuerdo otra vez no voy a mostrar la conferencia de neil drogman hablando acerca de o es que la cosificación del cuerpo de las mujeres y crean una ave que se parece más a un hombre que una mujer lo siento mucho pero ni siquiera la justificación que intentan dar en la época en la que dan da para que una persona una mujer tenga ese cuerpo tan tonificado eso requiere una dieta se requiere entrenamiento se requiere equipamiento especial y yo dudo mucho que en esa época después de una cabose de esos pues se tengan eso es esa forma ese no es el cuerpo real que ellos decían que era el cuerpo real y que como vemos la que se armó después con este tema de la realidad de la del cuerpo de los personajes señores vamos a ver realidades esto es lo que nos presentaba nautido para promocionar su juego esto es lo que nos estaban presentando tráiler promocional ahí vemos a joel interactuando con elli en el tráiler oficial señores realidad manipulación intención y porque al final la gente estaba tan molesta con este juego de las obras dos realidad señores producto final señores esto es la realidad de de las obras dos como vendieron un personaje y como sencillamente traicionaron eso porque sabían lo que iba a pasar en uno de los vídeos les mostraron el drogman cuando miraba al suelo y decía va a haber una linda interacción entre joel y entre elli el tipo no subió la mirada para ver al público el tipo estaba mintiendo ahí porque sabían lo que habían hecho estos señores es la realidad de este juego quieren más pruebas fácil señores fácil tráiler del 2020 elli y joel el tráiler vamos a ponerlo a ver si lo podemos ver aquí un poquito más grande señores esto es el tráiler vamos a ver la realidad a ver está este está este y esta es la realidad manipulación cruda y dura que se llama para que la gente abocara a comprar este juego porque les está presentando a joel ahora nos encontramos con un flashback nos encontramos yo creo que va a tener que abrir más bien una ventana para que esto no me cargue así como tan feo y podamos comparar bien las cosas a ver señores tráiler realidad manipulación donde otra vez lo mismo vamos a ver el tráiler abrir imagen una pestaña nueva esto fue el tráiler vemos a elli vemos a joel y esto es la realidad vemos a elli joven y vemos a joel joven señores el que no quiera ver la manipulación que hay detrás de este juego es porque sencillamente es un fanboy hombre si te gusta el juego perfecto pero miren la manipulación que hay por eso la gente está tan molesta y sigue tan molesta y sigue tan molesta y no se aprueba la narrativa que hay el poder el juego puede lucir fantástico visualmente pero la historia es alta manipulación otra más vamos a abrir aquí trailer de la historia realidad porque son puros flashback puros recuerdos de elli que no lo hicieron no lo mostraron en el tráiler no lo perdón no lo no lo no lo contaron en la parte publicitaria en el tráiler porque sabía que la gente iba a preguntarse dónde está el joel mírenlo aquí otra vez tráiler joel elli flashback joel elli señores manipulación dónde hay gente como dice saramago gente que viendo no quiere ver no quiere ver la realidad son unos ciegos que sencillamente se niegan a lo que está pasando el juego si te gusta bien pero hay que reconocer las cosas como son este juego también por los vídeos que les he hablado de la ideología que maneja el nail drugman este es un juego que sencillamente no es para satisfacer a los jugadores es para satisfacer el ego de nail drugman el ego de todos estos social justice cerebros de pudding weirdos y que finalmente no son los que compran las cosas este juego es un engaño para la gente que verdaderamente era fanática de la saga lo siento mucho pero ahí están las pruebas manipulación cruda y dura para que la gente fuera a comprar un juego esperando algo y que finalmente fue todo lo contrario la gente fue para jugar con joel y la interacción entre joel y elli señores insisto no que lo puedan hacer significa que lo deban hacer y la manipulación y las intenciones de nail drugman y naughty dog con este juego son más que evidentes mis amigos estaré leyéndoles en la caja de comentarios recuerden click en el botón de suscripción que no cuesta absolutamente nada y recuerden también entonces compartir en sus redes sociales para que la gente se dé cuenta de la realidad y al menos la opinión aquí que les traigo yo es con las pruebas necesarias no deja de ser mi opinión pero ahí está la realidad de lo que nos están haciendo señores no siendo más me despido hasta pronto